¡Hola Raúl! 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 ¡ih alors! ¡Hola Raúl! ¡Hola Raúl! ¡ ш Beach! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. La prendezco a mí no se ve bien. ¿Por qué? Sí, 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 sí. Porque me muevo un poco para la derecha, no se me ve. Se ve si sale hasta el rola bola. Pues es que, mira, si es que estás al lado de mi buzo, y mi buzo mira dónde está. No, pero se ve, fíjate que sale hasta el rola bola. Es que tienes aquí el menú. Ah, vale. Esto luego a ti no te sale. Pues a ti no te voy a dejar por el botón. Aquí se ve, ¿no? Se ve, se ve. No pongamos en que seas duro. Ok, voy, estoy— Estoy suórgame, ya... – Gracias, Efes. Se ve también el otro. Quinto cuerpo permanecer. Sí. ¿No vieron de gloire? ¿Se ve, se ve? Encu elegí. Se ve ahí, se ve. Si. Ups, guapo. ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!